La comunidad científica La comunidad científica y las propias comunidades rurales concuerdan en que el agua es el recurso clave para la adaptación al cambio climático. El acceso al agua es fundamental para la seguridad alimentaria, la salud, la productividad, la protección de la biodiversidad y sobre todo para satisfacer las necesidades humanas básicas. Las comunidades rurales de la zona andina son altamente vulnerables en cuanto al acceso a agua segura para desarrollar sus actividades básicas y productivas. Nosotros sufriamos harto de agua, más que toda mi persona, no tengo agua, nada, cero agua. Y antes de eso yo tenía que serme regalar de mi tía del frente para consumo. Y mi ganado tomaba de charco de agua con gusano. Entonces era difícil traer desde Corocoro hay veces, desde Mar Caputón y Tain, hay veces traíamos en bidones de 5, 10 litros cargados. Antes aquí sufríamos de agua, traíamos de lejos, lamentablemente nos tomábamos junto con los animales, con nuestros animales, ¿no? Entonces teníamos unas cotañas, ahí cosechábamos agua de lluvia, entonces junto con los animales nos tomábamos. Algunos tomaban de los ríos, así de los charcos de agua que hay en los ríos, de eso nomás tomábamos. Varios familias que no tenemos agüita para tomar, para el ganado tomamos saladito, es muy con mineral, que el petróleo tiene una grasa. Con ese, el río es así, este río, entonces con eso nos tomábamos para nosotros, para consumir, para la familia. Las comunidades rurales de la provincia Pacajes, del Departamento de La Paz, tienen pocas fuentes de agua limpia disponibles en su territorio. Y las que hay, no son suficientes en todo el año, existiendo periodos de escasez, entre 4 a 5 meses, obligando a las familias a procesos migratorios, lo cual repercute en una baja capacidad de resiliencia. Una opción tecnológica, identificada y validada por el proyecto, con las familias y comunidades, es el tanque de feo cemento. Por su fácil diseño, construcción y costo accesible, la tecnología no es nueva, pero se innovó el uso de moldes metálicos, para hacer más eficiente su construcción, en tiempo, uso de materiales y costo. Nos dieron estos tanques de feo cemento, y ahora con esto, más bien tengo un futuro para mi ganado, y también para el consumo de la familia. Entonces, yo tengo ahorita, esta agüita es cosecha de agua, viene desde el techo, y está con filtro, es limpio. Entonces, ese es el futuro que tengo ahorita, y estoy muy contento de tener agüita reservado. Nosotros hemos recibido este tanquecito, nos ha servido bien útil para nosotros, para la salud, para la familia. Este tanquecito nos va a servir por lo mucho, unos tres, cuatro meses siquiera nos va a servir. Ha sido bien, agua dulce, ya no pensamos traer del río, ese agua salada, ni agua con mineral. Este ferrocimiento, el tanque, tiene más o menos cuatro mil quinientos litros, ¿no? Entonces, a mí me ayuda para regar el carpa solar, ¿no?, para mis verduras, y también para tomar mis ganados, ¿no? Este tanque tiene dos miras. Otra mira es para envernadero, y otra es para la comunidad, que tenemos por aquí adelante, a un pequeño pueblo, a ese pueblo tiene que abastecer tanto ducha, todo eso, entonces, para eso este tanque se ha construido. El proyecto nos ha ayudado con la construcción de estancos de ferrocemento, y es la cosecha de agua, ¿no? Entonces, ese nos ha servido de gran manera, y ahora ya nos hemos olvidado ya tomar junto con los animales, ¿no? Ahora ya tomamos agua limpia. ¿Qué es lo que nos ha ayudado con la construcción de estancos de ferrocemento? La nutria se animó, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha ayudado con la construcción de estancos de ferrocemento? ¿Qué es lo que nos ha ayudado con la construcción de estancos de ferrocemento? Esta agüita que es bien saludable, limpia y es bien. El país, los municipios y las comunidades requieren adaptar opciones tecnológicas de cosecha de agua de acuerdo a sus necesidades básicas y productivas, a través de diálogos, sinergias, concurrencias y políticas públicas para escalar estas experiencias que permitan a las familias rurales acceder a agua segura. El país, los municipios y los municipios y las comunidades requieren